¿Quiénes llegan? Si hay algún invitado, chiflanos, que vamos para allá rápidamente. Enseguida van a estar con nosotros también dos angelitas que quiero mucho. Lourdes Sánchez, que hace mucho que no viene, reina del carnaval. Y Carmela Bárbara, que también es un siglo, que no la vemos acá en el programa. ¡Ay, mis angelitos! Así que ahora tú. ¿Tuyas no somos? No, no te trae recuerdo. Obvio. No se está, no se está tirando. Andrea no se la ve muy emocionante. Nos está tirando el botado. Mis angelitas. Y cuidado con ella, porque también puede ser angelita. La bienvenida a Daniela Pestañiela, Bencañiela. Daniela. ¿Cómo estás? Qué felicidad estar acá de vuelta con vos, Ángel. El Twitter te pide. Es increíble la locura que esta segunda salida... Quieren a Coti y a vos, Angelita. Justo tu amiga. ¿Tu amiga? ¿Tu amiga? ¿Mi amiga? Sí, Coti. Mis amigas están en mi casa, en mi barrio. ¿Es cierto que te vas a poner un spa que se llama Pestañiela? Estamos por la línea estética, Bencañela. Estamos también jugando a la gente de trabajo, estamos hablando del equipo. Monetiza todo. Es muy Maric Sebali, ¿no? Cuando ella estaba dentro. Te muero. Te va a ir muy bien. Va a ser algo diferente a todo, no va a ser solamente de una pestaña. ¿A dónde, Moreno, dónde lo haces? No, va a haber varias sucursales, claramente. ¡Ah, bueno! ¡Varia! ¡Varia! ¡Varia, mi amor! Pero, ¿quién te banca como varias? Estamos, estamos por ponerlas. Y la debe buscar una empresa de estética y ella pone su nombre Pestañiela, entiendo yo. ¿Quién es Festa? ¿Quién te banca? Igual es un equipo muy grande de trabajo. Aceptamos también de todo. Sí. Aceptamos. Es Fonsors. Hacer los canjes y vamos a ir a hacer mis flores. ¿Cómo es tu Instagram? Arroba. Arroba DanielaCery01. Ahí también tengo el email por los que quieren... Nada, hacer un poquito. Me entusiasmé mucho con tu vuelta a la casa porque entraste con el rifle y limpiaste a todos tus enemigos de una. Pum, 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 pum. Muy bien. La pregunta es por qué estás acá. Es la pregunta que me hago, pero... Realmente en algo he fallado o quizás me jugó en contra a todos los que salieron porque sé que hicieron campaña para... En todas las flores que había hacía campaña para que me vaya. Por suerte no le salió bien a la primera, a la segunda tampoco. Tu hermana, que me quiere mucho, denunció Tongo. Mirá vos, no he visto nada. No te hagas la... Dale. A mi amiga la que me quiere mucho. Yo creo que sea mi amiga. Sé que se dedicó mucho tiempo de hablar de mí en varios lugares, así que... ¿Quién, Cotien? No, pero tú hermana. Tu hermana. Te enojado. Denunció Tongo, un gran hermano. ¿En serio? No lo miro más, no sé qué, como que estaba todo arreglado. Arreglado. Calentura. Pero es normal que los familiares se enojen. Mi vida, sí. Estaba re triste, lloraba, lloraba. Y le digo, Maru, no llores, no pasa nada, ya está, es un juego. La verdad que yo ya gané al volver a entrar por el público. De acuerdo que duraste un montón, ya casi termina. ¿Cuántos limpiaste de la casa? Yo ya perdí la cuenta, como cuatro o cinco. Sí, fueron varios. Cinco seguro, ¿no? Pero hagamos cuentos. Bueno, empezamos por Coti, Cone, Maxi. No, fue Tiago, Maxi, Ariel y Alfa. Son los que yo votaba primero y yo se iba. Mi amor. ¿Siete conté bien? Hermoso. Hermoso. Lo que me sorprendió es cuando salí, había un clip que yo decía, en ese orden, a la gente que quería que se vaya y se fueron. Y se fueron, tenés poder. No, tenés poder, está bien esto. No fue mi juego, sino un juego con la gente. La gente me pidió para que haga eso. Como Agustín, igual la Lugo me actuó. No, la fase ocho la hiciste vos. La fase ocho la metiste vos. La agarré la sete dejas Agustín. No se dio cuenta que estaba durmiendo. ¿Y crees que tiene que ver que vos estés ahora afuera por la estrategia de Julieta que salió mal al mandarlo a Fulminante? Y en la casa todo juega. Quizás he pagado varios platos rotos, tanto el de Juli como quizás el de Romy con Alfa. Hubo ahí varios fandom que están enojados. ¿Te molestó lo que hizo Juli o entendés que salió mal? No, no me molestó para nada. Entiendo que es un juego que ella quiso cubrirnos a nosotras, salvarnos con esa jugada. Hay jugadas que salen como la pasada que la salvó a Camis de Fualfa. Hay jugadas que no salen también. Es parte del juego. Claro, obvio. Entiendo, pero sí, quizás aparte tanto el voto es negativo. Y a tener tanta gente afuera de gran hermano que quizás hacen campaña para que te bajen. Obvio. ¿Te gustó que entre los familiares... Igual fue raro porque todos pensaban que te ibas a salvar a vos, Romina. Y terminó salvando después a Julieta y ahí apareció la figura de gran primo. Claro, ¿vos qué te pasó en ese momento? Porque creo que también tenías la expectativa de que te salvaba. No te voy a mentir, en ese momento se me quebró un poquito cuando te sentís como que ¡ay! Porque yo te iba a salvar a vos. Pero bueno, no sé, viste que a veces te tiran. ¿Estás segura? Sí, bueno. Eso, Dani, te iba a preguntar. ¿Te dicen en el confesionario cuando vos vas? Che, ¿te parece ir por acá? ¿Te van guiando? No, no, nunca te guían. Te preguntan vos cómo ves, a quién se van a guiar. Y después te van picando, viste, como... Por eso. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? ¿Ese es gran hermano o gran primo? ¿Quién te dice? No, no, todos gran hermano. Gran hermano. ¿Por qué le dicen gran primo? Porque es otra voz de la noche. Sí, pero es gran hermano. No, siempre es gran hermano. Claro, pero hay diferentes voces si ustedes se dan cuenta quién habla. ¿Y la venganza? ¿Dónde quedó, Santiago? ¿Y te pareces? Sí. Bueno, en un momento decíamos... Pero acá juraste odio eterno hacia él. Lo que me pasó a mí es que adentro del confesionario jugaba de una manera y cuando salía jugaba de otra. Ese era mi juego. Yo jamás fui falsa, jamás fui a decirle algo a alguien, a hacerle otra cosa por atrás. Siempre jugué con mi lealtad, con mis sentimientos. Nunca tampoco estaba una persona, estaba haciendo algo por mí, no iba a jugar con esos sentimientos de él tampoco. Así que fui la más sincera, transparente para mí y para él afuera también. Tuviste hermosa para mí. ¿Pero qué te pasó? ¿Pero qué te pasó profundamente? ¿Estabas enamorada? ¿Estabas caliente? Estaba todo. ¿Qué es lo que te llevó a Tiago? Yo te voy a contar algo. En la casa todo se potencia. A mí, extrañas a mí. Pero hoy estuviste en un hotel con Tiago. A mí, los sentimientos también. ¿Hoy no estuviste en un hotel con Tiago? ¿Lo vi que estuvieron historias? Ah, bueno. No, vino a desayunar conmigo porque la verdad, hoy a la mañana... Pero para ti, ¿cómo de desayunar? No, porque está acá, Tiago. Sí, estaba acá. Sí, está desentado. También nos acompañamos. Necesitamos la pareja ahí. ¿Y el verso este de que la casa te potencia, dónde quedó? Pues hoy te fue a desayunar. ¿Ya no está? No, ahí está. Nadrugó. Ahí está, mirá. Bienvenido, Tiago Alam, nuevamente. No, no, no es bienvenido. No quieres... Con el bolacencito y el globito, se tapa, no te tapa. No entiendo. ¿Y por qué no quieres? ¿Estás enojado con nosotros? ¿Estás enojado conmigo, Tiago? ¿No te gusta Alam? No puede hablar. Quiere acompañar. En el momento, la verdad, me dijo, me acompañó de buena... No te quiere robar cámara. ¿El momento de qué? ¿De blanquear? No, de ella en la cámara. Claro, respetuoso. No quiso venir. Le digo, dale, vamos a buscar a vos el debate juntos, no pasa nada. ¿Estás enamorada, Dani? No sé si enamorás, es una palabra muy grande, de acá afuera, ya cayendo un poco a la realidad. Estoy en 48 horas de aislamiento todavía. Recién hoy, hace un rato, terminé de hablar con él sin cámara. Fui mi primer encuentro con él. Pero sentís algo, claramente, sexo y calentura. No, obviamente que hay algo, hay un vínculo, porque si no, tampoco hubiera estado con él. No sé qué va a pasar. Somos buenos compañeros, nos acompañamos. Y, de hecho, no sé cómo se llama. ¿Y le preguntaste si afuera estuvo con otra chica, por ejemplo? ¿Esta charla existió? Por supuesto. ¿Y? Por supuesto que existió. Y él me dijo que no. No, después si hay algo más que me damos por Twitter o por Instagram. No, subió una historia con una chica de tu perfil muy parecida, tal vez es una amiga, igual no sabemos quién es, pero la gente le decía, es otra pestañela, ¿quién es? Le decían. No, ni idea. Bueno, por suerte salió de él, me dijo que se había realizado algo, que de hecho también lo aclaró. Fue a un bolicho. ¿Pero es que es una relación abierta o es una relación que pretende...? No, 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 no me metan en un... Estoy preguntando porque hoy en día es muy común que las chicas sean bisexuales y al mismo tiempo también, o los chicos, ¿no?, tengan relaciones abiertas. Mis amigos todos están en el... Un amigo me contó, sí. ¿Estás hablando más? Sí. Mis amigos... Me encanta cuando dicen hoy en día las chicas... ¡Hoy en día! Tenemos 99 nosotros. Bueno, por eso nos dicen... Nosotros somos bisexuales. Yo no hablé de mis chicas. Yo soy bisexual y tengo relación abierta. No, no es una chica. Ustedes lo piensan, no lo practican. Claro, claro. Estefi es cierto. Los chicos hoy no tienen... Sí, bueno, no lo digo. La mayoría tienen otra manera de relacionarse y otra cabeza. A mí me parece que sí. Y me parece que está bien. Y está claro. Los vives vienen con otra cabeza. Hablando justamente de eso, ¿te daba celos la relación de Tiago con Nacho? Que acá afuera era como un tema y decían, bueno, esta Ñela se mete y hablaban de Nacho y demás. ¿A vos te generaba celos esa relación de amistad que tenían ellos? No, no me generaba celos. Sí, cuando salí vi que se fue todo un revuelo y cuando entré de vuelta se inundó otro pico en el año nuevo. Y en un momento los senté a hablar los dos y le digo, chico... ¿Qué onda? Le dije a Tiago, o sea, si lo querés a Nacho, andá por delante, te rebanco. Si sos feliz, soy feliz. Me encanta la pareja. Y me dijo, no, Daniela, es un chiste. ¿Qué te pasa? Pero no, yo no tengo ningún problema. De hecho, quedaba como muy... Enedite, enedite a todo el gano. Afuera de tu tema. Pero sí, no, no. Preciosa, ¿pudiste perdonarle todas las cosas que dijo? En la primera etapa, fundamentalmente, porque la segunda etapa, cuando vos entraste, se lo anotó con todo el amor del mundo, con ganas de reconquistarte y le creí todo. Pero la primera etapa tuvo comentarios muy pocos felices. ¿Se los pudiste perdonar? Hablamos, perdonar siempre se perdona de perdonado, pero... ¿Estás medio con el cassette, Daniela? Sí, hay cosas que dolieron. ¿Estás medio con el cassette? ¿No sos la vengañela que vino aquella vez? ¿Estás curiosa? No, estoy en un modo más... ¿Estás muy zen? Más tranqui. Más tranqui, sí. Recién salgo del aislamiento. Ustedes son mi segundo día de prensa. ¡Qué desgracia! ¿Viste al equipo de Georgina y a nosotros? ¿Todo tu contacto con el mundo? Estuve con los Tano. Ah, ¿con Vero estuviste también? Sí, estoy con Vero también. Ahí repuntaste un poco. Varios móviles también, zooms. Pero vamos a ver qué sucede. Claro, está más tranquila. Ya no tiene que entrar a la casa nuevamente. Claro, no es. Ahora es que... ¿Cómo analizás que la Tora esté en la casa? ¿Qué quién? Que la Tora esté en la casa, que Camila te haya liquidado. La verdad que primero me sorprendió por los poquitos puntos de diferencia que hubo. Eso fue quizás lo que más me dolió. Pero también hay una realidad que Camila tiene un aguante muy grande acá afuera de Alfa. Claro. Y Alfa tiene mucho, mucho aguante. Pero Alfa lo sacaste. Bueno, la gente, la gente, sí. Fue un juego mutuo entre ellos y yo quizás. Y la relación entre la Tora y Cami es una relación rara ahí adentro. De hecho, se ve como que está todo lindo. A veces como que fijan amistad, pero para atrás chicas la verdad es que se matan. Me van a la habitación y una a la mierda a la otra y la otra... Pero ahora que tuviste doble experiencia de estar, salir, volver a entrar, digo, ¿cómo analizás que ciertos jugadores, si querés no le pongas nombre, sigan ahí adentro? O sea, ¿qué secreto tienen? ¿Cuál es el secreto? ¿Que la casa no los odie y no los manden? Yo creo que si el voto fuese al revés, es positivo. Había muchos que ahí no están. Como es negativo, ahí cambia todo el juego. Porque si no, no lo entiendo. Y si fuera al revés, ¿cómo sería entonces? ¿Quiénes no estarían? Y si el voto fuese, bueno, unos cuantos lo estarían. La tora volaría para mí, ¿no? La tora volaría. Y Camila, no sé, ahora la relación con la hermana le está sumando muchísimo. Es tan amorosa esa relación, es tan amorosa. Pero creo que Romila... Que a ella la muestra desde otro lugar. Otra cosa, un poquito intensa. No, y aparte la hermana se puso mucho más sensible, pudo llorar, la voz muy... Pero acá yo lo decía el otro día, si garpa un familiar, ¿qué hacemos? No lo sacamos más. Bueno, por ahí queda. Y para mí el papá de Nacho le sumó mucho a Nacho también. Mucho, mucho. Esos dos personajes son buenísimos. Igual con Cami y Flor, que están en placa ahora para que se vayan. De hecho, está apuntando Flor. Y si la sacan a Flor, yo creo que Cami emocionalmente como que va a caer. Se va a pinchar. Sí, ayer se la veía, se moría. Sí, porque la que manda es Flor. También puede ser una estrategia el ingreso de los parientes en el sentido de que ella dice, ¿no? Que se quiebren después de la salida de esos parientes. Algunos se van a quebrar y otros por ahí los va a levantar. Mar, como que va a cambiar un poco el juego también esa postura. Marcos estaba desconsolado. No se va a ir nunca más. Para mí no se va a ir tampoco, pero bueno, estaba pensando justamente la hermana que vive lejos y todo eso. Para mí es el más estratega de todos. Pero se lo veía hoy quebrado llorando. Bueno, obviamente puede tener un momento malo. Sí, total. Para mí determinar su salida. Es que yo creo, o se va de esa manera o llega a la final porque no voy a la placa. Es como hablamos de Romina. Extraña a las hijas, extraña a las hijas, pero está ahí adentro. Está ahí adentro. Tienen ganas de ganar los dos. Para, las extrañas posta a tus hijos, te vas. Bueno, no hay quien te frene. Te fue el sobrino y sigue a él. Y en la salida del sobrino. Y en la salida del sobrino. Está gordo, gordo, gordo. Tiene esa cosa como, se le ve lo feo. Esa cosa de querer hablar mal de Marcos, que antes tal vez, como Alfa, tiene una personalidad tan fuerte, se la comía. Y ella quedaba como acá, diciendo y abrallando. Y ahora es como que... Lo que está buenísimo del programa también es esto de eliminar a un familiar por día, porque todos los días querés ver a ver a quién liquidan hoy. Ayer se fue el sobrino, fue el que menos dudó.